¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡No, lo voy a borrar, lo voy a borrar! ¡No! Y para los que no lo vieron, aquí está en tiempo y forma, otra vez para que lo aprecie, la caída, bye! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 yo ya he cruzado para para estados unidos quiero contarles ya me aprendí el de aquí traje estos unidos de gala ya de cuenta que va a cantar el nacional de mexicanos de estados unidos y de septiembre ¿Cómo se va a despegarse? Sí Sí Ahí va plebes Ya vamos a convertir en un hombre bala A ver a Estefi en su lugar Así también Nos vemos plebes Ya me voy a ir Y ya nos vamos a ver Hasta que regrese a Estados Unidos ¡Bye! A ver ¿Cómo atro? Aquí está ¿Nos vemos? Nos vamos afronta no así apárate ya cuando ya esta lista? una adios plave ay es que me de este adios plave ya me voy a Estados Unidos dos tres no brinca del recio es que el circo se va a ir para allá para donde? para allá para un vergazo otra vez otra vez al revés una dos tres estefi va a intentar como como brinco de como se llama garnacha? como se llama? de garrosha tira de garnacha una dos tres que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien estados unidos ahí esta ahí vas ahí vas hija es hija vamos hija bájate bien te va a caer soplando para abajo soplando para abajo plebe no pudimos no podemos tercer intento fallido que podemos hacer para que des estados unidos intentamos por tijuana dos veces y ya nos vinimos para mexicali porque dijeron que aquí más bajito estaba el muro y no es cierto gira los zapatos gira los zapatos el tierre el tierre el tierre no ya me voy adios plebes pongan en los comentarios que que como le podemos hacer tips para como lograr irnos a estados unidos adios